Hola, hola, mi linda gente. Estamos acá por el Parque San José. Miren, el centro histórico se volvió turístico. Ahí están los buses con los estudiantes. A lo mejor vienen de visitar la biblioteca. Y son varios buses. Esto se ha puesto bonito aquí. Te puede venir a turistiar. Y es precioso este lugar. Allá vienen más estudiantes. Porque son varios buses. Miren, de acá los visualizo. Son dos, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahí al final, como que se ve, se ve como ocho. Son bastantes. Aquí está Super Selecto. Miren, aquí me cuesta el Parque San José. Y acá también enfrente del Parque San José hay un dolarcite. Y aquí a una cuadra está Plaza Morazán, miren. Farmacia San Nicolás y ahí el parqueo de Morazán. Ahí está el Pollo Campero también, a la parte del Celeste. Ahí vienen los policiales. No sé si son de instituto, sí, de instituto o de, a lo mejor por el uniforme. Hola, miren. Dígame. Yo soy un paso admirador de mi carrera. Bueno, ahí vienen los muchachos, los alumnos y alumnas. Ya vienen de la biblioteca. Pero yo me encuentro en esta zona de acá. Por si usted necesita venir a un Super Selecto. Aquí está, miren, frente al Parque San José. Necesita venir a comer Pollo Campero. Pero aquí tenemos un Pollo Campero. Ahí está el rótulo, Pollo Campero. Necesita comprar medicina en la farmacia San Nicolás. Allá está también. Necesita venir a darse un descanso al Parque Morazán. Allí puede, una cuadra aquí recto. Esto está bonito, bonito. Por acá me he detenido para mostrarles y que conozcan parte del centro histórico. Ya la mayoría de alumnos ya pasaron. Ya son pocos los que vienen. Vean, pero bien. Aquí van unos poquitos todavía. Ahí están los buses, ahí están los buses. Miren el Parque de San José, qué bonito. Está un gran árbol ahí para que usted descanse. Bueno, me voy a pasar ahí para ir a enfocar los buses. Y aquí, miren, a dos cuadras está... Plaza Libertad, dos cuadras aquí recto por allá. Y vamos a enfocar los buses. Miren, aquí está el primero. Llenísimo. De todos los alumnos. No sé de qué lugar vendrán, pero lo bueno es que yo les ando mostrando aquí. Que nuestro país está... Aquí el centro de San Salvador está muy bonito. Faltan que vengan más alumnos porque... Aquí veo un busólogo. Miren, aquí está la línea de buses. Así es que, mi linda gente, aquí les llevamos de todo. Les grabamos de todo. Espero que les guste este video. Gracias por apoyarme en ver mis videos. Nos vemos en la próxima. Vamos a entrar al Super Select. A ver si contamos un juguito ahí. Ahí está, super selecto. Nos vemos en la próxima, en la próxima. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. La llena de control de 3 dólares. Ventiladores. 10 dólares. 10 dólares. Y paréntesis. Aún por 3. 2 dólares. 1, 2, 3 dólares. 4 dólares. 5 dólares. 2, 4 dólares. 5 dólares. 5 dólares. Y ya está. Gracias.